Nacional de la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes. Autoridades de salud reconocen que pese a los distintos programas implementados para llevar información oportuna a los jóvenes para una mejor conciencia en cuanto a la utilización de los distintos métodos anticonceptivos, en dicho sector continúan registrando el mayor índice de embarazos no planeados. Pero si cada institución da sus pláticas es un número exagerado y la realidad es que no impactamos, porque las cifras cada año siguen siendo lo mismo. Una cosa es la información sobre los métodos y yo creo que todos tienen información sobre métodos anticonceptivos a nivel estatal de un programa que vimos en otro estado que se llama Vale la Pena Esperar. ¿Qué se trata esto? Que los muchachos hagan un plan de vida, que los muchachos valoren lo que son ellos y lo que representan para ellos mismos y para su familia, para que ellos valoren qué es lo que desean hacer en un plan de vida, hacia dónde quieren orientarse y a dónde quieren llegar. Entonces, como lo vamos a hacer en Fresnillo y se supone que después se va a poner otro centro aquí en Zacatecas, estábamos buscando de una manera incidir con la Secretaría de Educación para ir a los planteles, a los municipios que están más alejados y implementar el mismo programa para que ellos vean lo que es el hecho de embarazarse. Entonces, es un programa con varios módulos, en los cuales la participación es de ellos, los que los van a dar el curso son gente joven. El secretario de Salud destacó que en el estado se atiende un total de 17 mil embarazos en adolescentes, siendo un problema de salud pública que se tiene que atender. Aquí en el estado no hay una, ni a nivel nacional hay estadísticas, hay diferentes sistemas en los cuales se pone cuántos embarazos hay. Si lo ponemos en números generales, aquí tenemos 17 mil atenciones obstétricas en el sector salud, o sea con nosotros. De estos 123 son personas de 10 a 14 años. Eso sería un 0.69% del total de embarazos. Luego de los 15 a los 19 años tenemos 4.069, pero había que discriminar porque hay regiones del estado, como dicen, que se casan a edades tempranas por alguna cuestión familiar, quieren salirse de casa o algún otro fin o ya no tienen forma de estudiar y tienen el hecho de casarse y se embarazan. Ahí es el 22.94%. Si lo comparamos con nivel nacional, estamos menos de lo que es la tasa, pero al final de cuentas no es la tasa ni el porcentaje. El hecho es que no debemos de tener niñas embarazadas ni mujeres que tengan embarazos no deseados. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.